Hola, soy Karina Wamba, Ingeniera en Ciencias de la Información y Bibliotecología, Directora de la Biblioteca de la Universidad UTI. La biblioteca constituye un servicio clave de apoyo a dos funciones que son la razón de vida de la institución, la investigación o creación de conocimiento y la enseñanza y divulgación de este conocimiento. La incorporación de la accesibilidad, el género y la inclusión en nuestros servicios nos ha convertido en un espacio en constante transformación. Hoy, 21 de febrero, Día del Bibliotecario Ecuatoriano, felicitamos a todos los profesionales que cumplen con esta noble labor. ¡Feliz Día!